¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado que viene el lobo! ¡Au! ¡Au! ¡Cuidado que viene el lobo! ¡Las conejitas están allí! ¡Eh, chicos! Con este disfraz nunca me reconocerán. ¡Hay tantas gotas! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Rita, la lluvia no se puede contar. ¡Sí se puede! ¡No se puede! ¡Sí se puede! ¡Que sí! Un paquetito para el lobo. Y me tiene que tocar a mí. Y además, se trata de un gran lobo feroz. ¡Feroz! Bosque oscuro. No hay calle. ¿Viven lobos feroces por aquí? ¡No, no, no! ¡Sí que hay! ¡Qué lejos que hablan! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Decidme, conejitas! ¿Sabéis dónde vive el gran lobo feroz? ¡Sí! ¡Siga todo recto, señor! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Ah! ¡A mí hay un buen trozo de leña! ¡Hacia el otro! ¡Ah! 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 ¿Un oso? ¿Con hacha? ¡Ah! ¡Conejitas! Diga. Apartaos de ahí. Hay un excelente pedazo de leña. ¡Cuidado! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, asesino! ¿Pero quién es? ¡Ah! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Espera! ¡Kille! ¡Un abrigo precioso! ¡Que quiten a este oso de mi programa! ¡Marta! 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 ¡Pero, conejitas! ¡Parece como si hubieseis visto a los árboles andar! ¡Sí! ¡Uy! Entrad y contadme, pero primero frotaos los pies, porque acabo de limpiar las huellas de barro de las patas de Manolo. ¡Claro, Marta! ¡Mmm! ¡Qué tiempo tan horrible! ¡Mmm! ¡Lluvia! ¡Párate! ¿Eh? ¿Eh? ¡Mmm! 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 Bueno, bueno. ¡Manolito! ¡Lulú y Rita están aquí! ¡Oh! ¡Que limpio está todo! ¡Zarta! ¡Risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, sentados! ¡Ah! ¡Hola, cariño mío! ¡Aquí estoy con la lección! ¡Oh, pero límpiate las patas, oso torpe! Marta, lo siento. Espera, ya lo limpio yo. ¡Ah, mi tarta! ¡Oh, oso gordo, estúpido, maleducado, grosero! ¡Parece increíble! ¡Toma, torpe! ¿Torpe? ¡Sí, muy torpe! ¡Lo siento, Marta! ¡Lo siento! ¡Lo siento por acá! ¡Lo siento por allá! ¡Lárgate! ¡Perdóname, Marta! ¡Perdón! ¡Mirad cómo lo ha dejado todo! Este es uno de mis mejores planes. Queridos niños, mi venganza será dulce. Mirad, ¿pensaréis nuestro gran lobo feroz ha inventado algo que sea una idea genial? ¡Pues sí! ¡He tenido otra idea! ¡Y es genial! ¡Qué lobo soy! ¡Estoy ocupado! Mirad esto, queridos niños. Un agujero en la arena, un conejito. ¡Niñón, ñiñón, ñey! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Entendéis? La trampa para conejos ideal. Sí, entre genios nos entendemos. ¿Eh, chicos? Pero ese estúpido cartero no sabe que se está jugando la vida si no aparece enseguida con mi arma secreta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El cartero! ¿Quién lo ha dicho? Yo. ¿Y quién es yo? ¡El cartero! ¡Pase! ¡Entre, cartero, entre! ¡Cartero, trae usted mi arma secreta, eh! ¿Su qué, qué, señor? ¡Mi pala! ¿Su pala? Sí, mi pala, mi azada. ¿Su azada? Pues claro, mi instrumento de excavación, mi cazapozo, mi cavaollo, mi palo de extracción. ¡Su pala! ¡Ay! Sí, sí, lobo feroz. ¡Gran, gran lobo! ¡Gran, gran lobo! Sí, sí, aquí la tengo. ¡Ah! ¡Eh, mi pala, gracias! ¡Eh, tengo un palo! ¡Ay, oh! ¡Eh, jejeje! ¿Qué hace eso? A cambio de la pala, le doy un palo. ¡Eh, jejeje! Es usted un lobo muy gracioso. Bueno, ya podemos empezar a jugar. ¡Willy de... ¡Uh! Caerá en la cueva. El que a otro a ella lleva. Hay que cambiar el cuento. Cábala y salta dentro. Un árbol tú podrás plantar. Un conejo a atrapar. ¡Tararararararararararara! ¡Sí! Cada día podrás entrar. La cueva será tuya y de nadie más. Una piscina puedes poner. Y nadar cada día. ¡Qué gran placer! Todos los niños te visitarán. En la piscina se bañarán. Se metió trinco que a Australia atrapó en su pozo a un koala. Muy corto es, no lo puedes sacar y él vive allí con el koala. Muy útiles los pozos son, al topo le gustan mogollón. ¡Oh! ¡Todo lleno de barro! ¡Y la tarta! ¡Marta nunca me perdonará! ¡Oh! ¡Hola, conejitas! ¡Hola, Manolo! Ya cantas mejor, ¿verdad? ¡No! Guarda, bosque, está llorando porque Marta le ha dado una paliza con la escoba, porque ha aplastado la tarta y ha llenado toda la casa de barro. ¿Barro por toda la casa? ¡Oh, sí! Esto nunca se va a arreglar. Arréglatelas como puedas. Adiós. Guarda, bosque, ¿usted podría ayudar a Manolo para que haga las paces con Marta? ¿Ayudarle yo? Sí. ¿Cómo, conejita? A Marta le gustan las canciones. ¡Ah! ¡Pues entonces cántale una canción! ¡Oh! ¡Pero yo no sé cantar, guarda, bosque! Y mucho menos como usted con esas cuerdas vocales de oro. ¿De oro? No exageres, Manolo. No, guarda, bosque, ¿en serio? Usted tiene un sonido de garganta fantástico, capaz de hacer desmayar a todas las hembras del bosque oscuro. ¡Oh, vaya! ¿Y qué piensas que debería cantarle, Manolo? ¡Viva el guarda, bosque! ¡Bravo! ¡Viva el guarda, bosque! ¡Viva el guarda, bosque! Chicos, lo más difícil para hacer una trampa no es cavarla, sino conseguir hacerla invisible. ¡Bien! Primero, le echamos una ramita. Y ya está. Unas hojas, un poco de arena y... ¡Oh! ¡Guille! Cavar pozos en el camino es peligrosísimo, ¿sabes? Estoy buscando lombrices para ir a pescar, Manolo. ¡Vaya! Pues sí que se han escondido este año. Sí, es horrible. ¿Y qué puedo hacer por ti, amigo? Pues, Guille, ¿me puedes prestar tu disfraz de árbol? ¡Claro! ¡Cógelo! Está encima del armario. ¡Cógelo! ¡Gracias! ¡Te daré un abrazo! ¡No, no, no! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Guille! ¡Ahí va tu lata para las lombrices! ¡Ay! ¡Adiós, Guille! ¡Que quiten a este oso de mi programa! ¡Así, así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí! Bueno, guardabosque, usted quédese aquí. No se mueva para nada y cante. ¡Cante! Y usted, Manolo, póngase aquí. Y solo tiene que mover la boca. ¡Ojalá! ¡Sólo muevo la boca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siento mucho haberme enfadado tanto con tu padre! ¡Yu-hu! ¡Marta! ¡Cariño! ¡Sal un momento! ¿Qué quieres ahora, Manolo? ¡Oh, Marta! ¡Te quiero, Marta! ¡Marta! ¡Siento mucho haberte manchado la casa! ¡Marta! ¡Marta! ¡Mama, mamama, 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 Marta! ¡Te quiero! ¡Hero! Pero, ¿qué pasa? ¡Me lo temía! ¡Es increíble! ¡Es usted un embustero! ¡Todos somos unos embusteros! ¡Tome! 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 ¡Todos somos unos! ¡Tome y vosotros también, conejistas! ¡Tome! ¡Marta, escucha! ¡Todos, corto! ¡Marta! ¡Pobre Oco! ¡Oso! Vamos, corajitas, así es muy bien. Le vas a pedir a la abuela que haga otra tarta para que Manolo pueda dársela a Marta. ¡Y comérsela, Rita! Vamos a ver a la abuela, ¿eh? ¡Qué bien se salta aquí! ¡Se salta bien! Venga, vámonos, tú vas a ver a la abuela y yo avisaré a Manolo. ¡Tarta! ¡Eh, eh, 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 Pepe! ¿Pero dónde vais, estúpidas conejitas? Estas sinvergüenzas se han saltado por encima de la trampa. ¡La he cubierto demasiado! Y no toques la tarta, ¿eh, Rita? No lo olvides. No llores, mire qué tarta. ¡Oh, gracias, abuela! ¡Qué tarta más deliciosa! ¡Y toda para mí! Para ti, no, tonto. ¡Tonto! Esta tarta es para Marta. Así podréis hacer las paces. ¡Oh, sí! ¡Claro, claro! ¡Muy buena idea! Se la daré enseguida. A Marta le encantan las tartas. ¡A Rita también! ¡Rita quiere tarta! ¡No para Marta! ¡Para Rita! ¡Para Rita! ¡Para Rita! Bueno, Marta, póngase aquí y deje esa escoba en el suelo un momento. Ahora va a haber una gran sorpresa. A ver, a ver qué sorpresa. ¡Marta! ¡Oh, cariño! ¡Mira! Pero, Manolo, qué tarta más bonita has hecho tú. Ha ayudado mucho, Marta. ¡Quiero probarla! ¡Ten cuidado con la escoba! ¡Oso corto, torpe y ocioso! ¡Y además tengo que ir a la corte! ¡Oh, Marta, Martita! ¡No te he dado cuenta y he tropezado! ¡Oh, oh, oh! ¡Nunca más volveremos a llevarnos bien! ¡Señor oso! ¡No llores! ¡No llores! ¡No se adornará! ¡Cuándo le perdonará! ¡No llores! ¿Pero dónde se han metido esas conejitas? ¡Chicos! ¡Allá vienen! ¡Qué oso más estúpido! ¡Ahora tengo que ir a lavarme al río y acababa de lavarme hace cinco meses! ¡Socorro! ¡Sí! ¡Es fiesta esta noche! ¡Conejo al ajillo! ¿Pero qué es eso? ¡Qué conejo más grande! ¡Conejo para un año entero! ¡Soy Marta la Osa, chacucero! ¡Y si no me sacas de aquí inmediatamente ya verás tú lo que te va a pasar, amigo! ¡Oh, no! ¡La Osa! ¡Sabe horrible! ¡Ven, sal de ahí! ¿Quién se le ocurre caer en una trampa tan bonita? ¡Osa estúpida! ¡Vaca gorda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Una trampa para osos! ¡Eh! 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 ¿Qué va, Manolo? ¡Es una trampa para conejo! ¡Jeje! 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 ¡Conejo! ¡Sí! Una trampa para mis amiguitas, las conejitas. Espera, no, no, no me has entendido. ¡Ay, ay, ay! ¡Puedo aplicártelo todo! ¡Ay, qué vas a hacer conmigo! Oh, Manolo, qué rápido me sacaste de ese pozo, cariño. Pues sí. ¿Y qué rápido metiste a ese lobo en el pozo? Pues sí. ¿Y qué rápido le echaste toda esa tierra? Pues sí. Hasta mañana, Manolo. Pues sí. Hasta mañana, Marta. Un besito. Te quiero. Yo también. ¡Que quiten a ese oso de mi programa! ¡Ya está para también, lobito de peluche! ¡Menudo programa! ¡Aww! ¡Por favor conmigo! ¡A la ropa! ¡A la ropa! ¡Oh! ¡Ostras! ¡I de la ropa! ¡Ok! ¡A la ropa! ¡A la ropa! Gracias.